Hoy nos encontramos en Simona, un lugar diferente en donde vas a vivir una experiencia única, un regalo ideal para el Día de la Madre, pero también un lugar que piensan ellos. En otro momento, hubiéramos pensado que él estaría aburrido esperando los mil cambios del look de ella. En cambio, él está en Simón disfrutando de su momento. Se lo ve bien, ¿no? Digo, ¿estás entretenido, Gonza? Bueno, ella administra su tiempo, es muy canchera porque elige el color para sus uñas y mientras quedan impecables la recibe Sebas. Pero esperen, hablemos de Seba. Seba es un personaje muy requerido en Simona. No solo es un genio con el corte, sino que se arriesga a los cambios de look. Sus fuertes son los rubios, es carismático, divertido y si sacaste turno con él, te garantizo una charla muy, pero muy buena onda. Uy, qué lindo se ve eso. Simón fue creado para ellos, nuestros compañeros que también necesitan su momento, donde van a encontrar las mejores marcas y prendas y además una barbería. Gonzalo, arriba está la barbería. Subí y mirá. Ah, bueno, pensaste en hacerte un tatuaje listo, te relajaste. Bueno, si se vePS, b… XII ch Charme Ch Charme Buen Si 100 Si Esto fue otro momento por el 7 Regalen experiencia a Simona Regalen momentos únicos Regalen momentos únicos